¿Puedo ayudarte? Soy arquitecta, o lo era. Estáis haciendo un buen trabajo. Muchas gracias. Nos están mirando. No estamos en Bagdad. Ah, os he preguntado yo alguna vez si os ponéis encima o debajo de vuestras mujeres. El cuerpo de un musulmán debe permanecer limpio. Y estas mujeres fáciles son impuras. No son dignas de vosotros. Solo podéis casaros y compartir placeres con una musulmana fiel. Alá es grande. He conocido a un jefe de obra. ¿Por qué, Amal? ¿Los iraquíes no somos lo suficientemente buenos? ¿Solo es un país libre para los hombres? ¿Es consciente de que ha matado a un diplomático? ¿A cuántos hombres te has tirado? Eso no es cosa tuya. Sigue siendo mi mujer. Y la muerte es el único castigo para los que sucumben al pecado homosexual. ¡Ya basta, ateos! ¿Queréis comportaros? Y usted envió a este pobre chico a su mezquita. ¡Apúetanos si quieres! Estábamos todos en el café de Sekit. Viviremos por todo el mundo. Y algún día no tendremos miedo.